Bueno, aprovechando que septiembre es el mes de la Biblia, mi exhortación es que es oportuno la forma inusual que estamos viviendo como familia, aprovecharla para unificar la familia, para nosotros como padres, las madres, traer el consejo de honestidad, de responsabilidad, para enseñarle a nuestros hijos verdaderamente cuál es el sentido real y práctico de la vida. Pues la Biblia tiene leyes, mandamientos, principios que nos educan a nosotros y nos señalan la forma correcta de cómo vivir. Ahora, sabemos que tenemos un desafío por delante, que es una sociedad que está en deterioro, hay muchas exigencias, muchos conflictos, muchas debilidades en la estructura de nuestra sociedad. Pero si cada hombre, cada mujer se empeña en tratar de educar sanamente con aquellos principios que nos educaron a nosotros, yo creo que podemos lograr reunir en nuestra familia valores que tienen el peso, que amerita nuestra sociedad en este tiempo, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de levantar esta sociedad que está en un proceso de decaimiento por diversos asuntos. Bueno, las redes sociales son buenas, todo depende del uso que le demos y eso es parte de la educación que nosotros como padres debemos vigilar en nuestros hijos, no solamente a los menores, sino también a los adolescentes, instruirlos, nosotros mismos buscar la forma como adiestrarnos para darle el sano consejo a ellos y que ellos puedan darle el mejor uso a las redes sociales.